La conductora se refirió repicante a cómo manejan su intimidad Zaira y Wanda, en medio de los fuertes rumores de separación de Zaira-Nara, Susana Rocasalvo opinó sobre sus declaraciones y también apuntó contra su hermana, Wanda-Nara. Antes de presentar una nota en la que le preguntaron a Zaira por su supesta ruptura con Jacob von Plesen, le dedicó un filoso comentario a las hermanas. Vamos a ver a la querida Zaira-Nara que como ustedes saben, está separada. Pero ella trata, sobre todo, de preservar a sus hijos, entonces no se le puede sacar una palabra ni con tirabuzón, así comenzó la filosa reflexión de Susana en Implacables. Susana R.O.C.C.A.S.A.L.V.O. Apuntó contra Zaira y Wanda-Nara, las hermanitas Naras son hábiles para esas cosas. Una para el escándalo y la otra para ocultarlo, sentenció deslizando que Zaira estaría ocultando su separación y que Wanda habría mediatizado su conflicto con China Suárez por su afer con Mauro Icardi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!